Música A nadie le cuente que sufro por ti, a nadie le cuente que sufro por ti Pa' que no sepa la gente si por tu amor llego a morir Porque si llego a perderte la muerte pronto llega a mi Porque si llego a perderte la muerte pronto llega a mi Aunque eso no importa si por ti llego a morir Si toda mi vida pertenece solo a ti Aunque eso no importa si por ti llego a morir Si toda mi vida pertenece solo a ti Música Música Aunque sin querer se fue, la pobre no lo deseaba Tal vez porque pudo ver que realmente yo la amaba Espero las vacaciones, pero con loca ansiedad Por mucho que sea muy hombre, siento ganas de llorar Música Porque si llego a perderte la muerte pronto llega a mi Porque si llego a perderte la muerte pronto llega a mi Aunque eso no importa si por ti llego a morir Si toda mi vida pertenece solo a ti Aunque eso no importa si por ti llego a morir Si toda mi vida pertenece solo a ti Oye, Pedrito, vamos a bailar Con Alicia la Flaca, que tiene buen bailén La vamos a mover, porque es puro esqueleto La quiero estremecer, la quiero estremecer La quiero estremecer Mueve la cintura, Alicia la Flaca Con gran sabrosura, como se destaca Como se destaca, como se destaca Alicia la Flaca, tin, tin, gran Sonaron las campanas de San Nicolás Llegó el amanecer con el chiquichá Con el chiquichá, llegó el amanecer Sonaron las campanas de San Nicolás Tintingan, sonaron las campanas de San Nicolás Llegó el amanecer con el chiquichá Llegó el amanecer, sonaron las campanas de San Nicolás De San Nicolás Oigan Óiganlo, compadre Fernando No, 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 no Un brazo de la barrdona Tintingan, sonaron las campanas de San Nicolás Oigan, hablanco, compadre Fernando ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no DIN, Dziękuję, compadre Fernando ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Vamos a ir llegando Anhelos tengo de verte, vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencia en las reglas del amor Que como un tonto cayó bajo tus redes Tendidas con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas de un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas de un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Corre, 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 que te cae el pibé Los anhelos Los anhelos Los anhelos de noche y poco Si los anhelos se cumplen Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Paltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Paltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá La alegría del año va a terminar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de mi eterna Navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna Navidad Paltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Paltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Abrazar a mi mamá Amo a los peces del mar, amo a mi Dios Amo a la brisa, cielo y sol, amo lo que Dios me da Amo a la luna, amo a las estrellas Amo aquel manto y la cuna donde duerme Elena Amo el bello arco iris, como yo te quiero a ti Pero tú no te decides, a quererme solo a mi Ay Elena, quédeme así Concéntrate en mi querer, que te quiero a ti Ay Elena, quédeme así Concéntrate en mi querer, que te quiero a ti Quédeme así Quédeme así Quédeme así Quédeme así Amo a los peces del mar, amo a mi Dios Amo a la brisa, cielo y sol, amo lo que Dios me da Amo a la luna, amo a las estrellas Amo aquel manto y la cuna donde duerme Elena Amo el bello arco iris, como yo te quiero a ti Pero tú no te decides, a quererme solo a mi Ay Elena, quédeme así Concéntrate en mi querer, que te quiero a ti Ay Elena, quédeme así Concéntrate en mi querer, que te quiero a ti Quieto, quieto, quieto Faru, quieto Faru El perro de Juanita es un perro muy raro Cuando me visitan, no pueden aguantarlo Este perro me ladra porque no me conoce Si llego en la noche, me quedo en lugar El perro me me ladra porque no conoce Si llego en la noche, llego en la madrugada Si llego de tarde, me quedo apuntado Si llego en la noche, me quedo apuntado Si llego en la noche, me quedo apuntado Si llego en la noche, llego en la noche Los zapatos blancos que cuernas le contó Es pa' que no ladren cuando llegue yo Los zapatos blancos que cuernas le contó Es pa' que no ladren cuando llegue yo A los educados que a mí no me hace nada Si ven en lo extraño, corre y le avisa a Juana Es tan educado que a mí no me hace nada Y si ven en lo extraño, corre y le avisa a Juana Si llego de tarde, me quedo apuntado Si llego de noche, si llego de tarde, me quedo apuntado Hermosa eres tú, como una doncella Como las bellezas que hay en el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son como una frágil gacela Tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas como tu paz Ven amor, capullito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna del peor, la estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna del peor, la estrella del mar Que dicha, que dicha, que dicha, que dicha Sirena del mar Mi amor, que te voy a regalar Mi amor, eres tú, que con bellas canciones Me enloqueces así Tus bellos ojitos son como el cielo azul Las bellezas que tienes que mi Dios te dio Serán para mí Ven amor, capullito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna del peor, la estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna del peor, la estrella del mar Bien, pero bien, pero bien En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Quisiera que me saliera a mí Quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos No volvería a asustar más a nadie Por lo que yo me tengo pesado La castigaría, sí señor Con la guacharaca Le daría, la castigaría Con la guacharaca Todo el día La castigaría Con la guacharaca Con la guacharaca La castigaría Con la guacharaca Sí señor La castigaría Con la guacharaca Pobrecita de esa bruja si cayera en manos mías De la gana que le tengo sus ojos pasaría La castigaría, sí señor, con la huacharaca Y le daré, la castigaría, como no Con la huacharaca, con el garrote La castigaría, con la huacharaca Todo el día, la castigaría Y le daré, con la huacharaca Sí señor, la castigaría, como no Con la huacharaca Doble palo, doble palo, doble palo Le daría, pa' que no lo vuelva a hacer Buen garrote le daría La castigaría, si señor, con la guacharaca ahí le daré La castigaría como garrotera con la guacharaca El chombro la castigaría con un garrotejo La guacharaca, la castigaría Ay el amor reparo lo castigaría La castigaría, si señor, con la guacharaca Ahí le daré La castigaría Música Ya tengo tus besos, ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Antes con mirarte recibí a Martirio Que he sufrido fui para ser feliz Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, viva los novios Que no se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, viva los novios Que no se aman de corazón Es el noviazgo de Juana Montes Ninguno conoce mi novia querida Tiene cabellos negros, mi cara serena Me siento morir cuando me miras Que ojos penetrantes tiene mi morena Nunca podré querer como ahora quiero Todo lo que es amor te lo he dado a ti Si no me casé contigo seguiré soltero Lamentando mi destino hasta morir Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, viva los novios Cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, viva los novios Cuando se aman de corazón Un poquito de cariño yo te pido Un poquito de cariño nada más Un poquito de cariño vida mía Un poquito de cariño me dará La verdad es que yo a ti te quiero mucho Sin ti mi vida no vale nada No dirás que de amor estoy vencido Me lo exige el corazón que sea mi amada De llevarte hasta el altar es lo que sueño De allí saldrá siendo mi esposa Las campanas en el trono vibrarán O al rodeo tricolor de mariposa Y seré de tu cariño el mero dueño Más dinero de tus labios color rosas Chiquita, 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 chiquita Un poquito de cariño yo te pido Un poquito de cariño yo te pido De tu cariño nada más Y verás que la vida no sonríe Vida mía tú eres mi felicidad De llevarte hasta el altar es lo que sueño De allí saldrá siendo mi esposa Las campanas en el trono vibrarán Tú al rodeo tricolor de mariposa Tú seré de tu cariño el mero dueño Jardinero de tus labios color rosas Chiquita, 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 chiquita Chiquita, 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 chiquita Cuánto deseo porque perdure mi vida Que se repitan felices tiempos vividos El primer trago escondida Y la primera novia en olvido Y a mi juventud declina Al compas de tiempo sido Esos momentos los viví Y al fin y al cabo tristes son No volverán nunca a existir Eso me parte el corazón De ansiedad titila al oír De Gustavo Gutiérrez un son De ansiedad titila al oír De Gustavo Gutiérrez un son No volverán los tiempos de la cometa Cuando yo niño Brisa pedía San Lorenzo Mariposa en la malena Reboletean son recuerdos Y el profesor que me pega Por llegar tarde al colegio Yo le pregunto y que me diga Esa luna pa' ti ya le era Porque el reemplazo de la vida Porque sufrir mi madre buena Porque hay sufrimiento lunita Que no llore el niño siquiera Porque hay sufrimiento lunita Que no llore el niño siquiera ¡No llore el niño siquiera! ¡No llore el niño siquiera! ¡Suscríbete! ¡El ajipicante rico pa' gozar! ¡El ajipicante pa' bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 Un mediodía que estuve pensando Un mediodía que estuve pensando En la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Togaimo Me dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esta bella melodía Y como nada tenía La aproveché en el momento Y como nada tenía La aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de Emilianito Tiene los versos bien chiquiticos Y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida Que no parece hecho mío Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina El sentimiento se hizo más grande El sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón El bello canto de los turciales Me acompañaron una canción Canción del alma Canción querida Que para mí fue sublime Al recordarte Matilde Sentí temor por mi vida Al recordarte Matilde Sentí temor por mi vida Si ven que un hombre lleva las aguas Si ven que un hombre llega las aguas Se va a coger el camino Y se va para el plan Está pendiente que en la sabana Vive una hembra muy popular Es elegante Todos lo admiran Y en su tierra viene fama Cuando Matilde camina Hasta sonríe la sabana Cuando Matilde camina Hasta sonríe la sabana Porque están de borrallón Porque están de borrallón Si no tienen que gastarla Regáleme un acordeón Si no tienen que gastarla Regáleme un acordeón Compré un bajo y una guitarra Y un bandoleón Con contrabajo Con la trompeta Con la sopón Con clarinete Con morbandino Piano y trombón Es verdad porque la parra te huele con música y con ron Porque estás de borrallón Porque estás de borrallón, porque tengo mucha plata, porque tengo mucha plata, si no tienen que gastarla, regáleme un acordeón, si no tienen que gastarla, regáleme un acordeón. Con trombajo y una guitarra y un mandolón, y un contrabajo y una trompeta y un saxofón, con clarinete, con borbantino, piano y trombón, es verdad porque la parra está buena con música y con ron, es verdad porque la parra está buena con música y con ron, es verdad porque la parra está buena con música y con ron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alegre Navidad! ¡Alegre Navidad! Sé que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita Cuando se encuentra iracunda, me trata de vagabundo Y si le doy una tunda, se olvida que existe el mundo La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita ¡Viva el barrio de Tresquina! ¡Viva! ¡Viva los carnavales de Barranquilla! ¡Viva! ¡Viva el de Mucha y el Maque! ¡Viva! ¡Aquí no te conoces, acá no te conoces! ¡Viva con mi moneda! ¡Aquí no te vengo! 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 Me está gustando, 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 me está gust ¡Suscríbete al canal! Tienes los ojos indios Como me gustan a mí Tienes los ojos indios Como me gustan a mí Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Hechiceros y chiquitos Brillantes como el zafir Pero ay, si pudiera Arrancártelos de tu paz A mi lado los tuviera Que me miraran a mí nomás Pero ay, si pudiera Arrancártelos de tu paz Que en un nicho los tuviera Que me miraran a mí nomás Como goza Consuelo de Molina ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Tienes los ojos indios, como me gustan a mí Tienes los ojos indios, como me gustan a mí Elegantes y chiquitos, tú te es el flor de alelín Elegantes y chiquitos, tú te es el flor de alelín Pero ay, si pudiera arrancártelos de tu faz En un nicho los tuviera y que me miraran a mí nomás Pero ay, si pudiera arrancártelos de tu faz A mi lado los tuviera y que me miraran a mí nomás Música Yo no puedo darte nada, conmigo si está mi mano y otra se cree que soy un tonto Ayer nada más te vi, abrazándote que un otro Viene a decirme a mí Tírca, regálame un vestido, regálame un vestido Y vete pa' mi casa a bailar a chiquita Que es turca un perro, 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 chiquita No juega con la turca paisana, no juegue más Chiquita Venga los turquitas quietas Chiquita Tú sabes que los gustos siempre se vuelan Siempre está que si lo cortecito Que si lo traquecito Y usted me hace el humo La hebra paisana, no juegue más Chiquita ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Perdóname, Josefina Yo no puedo darte nada No negocié tan mi malo Yo te sé que eres que soy un tonto Ayer nada más te vi, abrazándote que un otro Viene a decirme a mí Tírca, regálame un vestido, regálame un vestido Y vete pa' mi casa a bailar a chiquita Que es turca un perro, 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 chiquita No juega con la turca paisana, no juegue más Deja los turquitas quietas Resulta que regálame un lucurte Regálame un lucurte Y usted no es chiquita paisana Deja los turquitas quietas Allá va ¡Huya! ¡Suscríbete al canal! Se oye que está en el campo una paloma guarumera Por el campo, por el campo, la paloma ya se fue Por el campo, por el campo, la paloma ya se fue De pronto se va volando, de pronto se va volando Deja tome a mí una pena De pronto se va volando, de pronto se va volando Deja tome a mí una pena De pronto se va volando, 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 de pronto se va ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Me despido, me despido, me dice la cuarumera Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra Dejando mi pechuerito Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra Dejando mi pechuerito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!